¿Qué será Dr. Milagro en el nuevo episodio? Te lo diré enseguida. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. Saludos de Estambul. Ali deja el hospital para ser el hermano del bebé. Ferman Joya compra una casa para llevar al bebé y contratará a una niñera. Su solicitud será revisada y no será aceptada debido a las largas horas de trabajo. Esta vez, Ali entra en la casa de los niños por la noche para llevarle un conejo de juguete al bebé. Decide empezar allí en el puesto de médico general que vio allí. Por lo tanto, piensa que estará cerca del bebé y será su hermano. Le da su renuncia al maestro de Tanju a la mañana siguiente sin preguntarle a nadie. El secretario ve la renuncia de Ali en el sistema y se lo cuenta a sus amigos. Si bien Ali aún no le ha dicho a Nasli, Doruk sucumbe a su ira y dice que renuncie. Nasli se enoja mucho con Ali. Ferman trata de desanimarlo. Sin éxito, ella organiza una cirugía de jubileo para él y lo somete a cirugía solo. Sin embargo, cuando finalmente Belize acepta al bebé, Ali regresa al hospital Ferman Belize. Así, mientras el bebé tiene un hogar, Ali se queda en el trabajo. Todo estará bien. Cuando el buen salario de Guliz perturba a Gunas, discuten. Una niña paciente que llegó al hospital ha estado luchando contra el dolor en las piernas, varias cirugías y tratamientos durante años. Especialmente Ali y Nasli no pueden encontrar soluciones para evitar que la niña pierda los pies. Doruk convence a la niña para que le amputen las piernas y le coloquen prótesis. Doruk suministra el equipo necesario del ejército. La niña está feliz de que ya no tendrá dolor y podrá caminar, correr y jugar, aunque con una prótesis. Al final, Nasli acepta la felicidad de la niña. Demir usa camisa y corbata en el hospital y asiste a reuniones de negocios. Azalea continúa apoyándolo. Su única esperanza es que Joya Adil se recupere y lo salve, pero cuando se entera de que Joya Tanju es el médico jefe, todas sus esperanzas se desvanecen. Ferman se queda en el hospital porque está enojado con Belize. Ferda también quiere quedarse en el hospital. Pone sus cosas en una habitación y empieza a quedarse. Los dos se encuentran. Estos dos, cuyas estrellas no se reconcilian, encuentran la forma de hablar y llegan a un acuerdo. Ferman le ofrece a Ferda quedarse en el país e incluso trabajar como cirujano visitante en el hospital. Si bien Ferda acepta la oferta, decide irse debido a algunas de las actitudes de su padre. El lado derecho del maestro Adil no aguanta. Se deprime cuando se entera de que el daño es permanente. Él tampoco quiere tomar sus medicamentos. Agregan drogas a la fuerza a su suero. Para el hombre que no quiere ser tratado, el maestro de Tanju insiste en que hagamos electroshock. Como es el médico jefe y toma la iniciativa, insiste en este tratamiento. Ali actúa como sabe y habla con el hombre y lo devuelve a la vida. Interceptan el taxi de Ferda en ambulancia. Adil Joya le dice por qué no ha estado frente a él durante años y le pide que se quede. Ferda dice ok. Se salvará Adil Joya. A medida que empeora la condición de Adil, su hija Ferda viene del extranjero. Sin embargo, él no aprueba la cirugía. Además, está enojado porque él crió a Ali, no a él. Se pregunta por Ali. Ali hace uno de sus emotivos discursos, pero Ferda sigue sin permitirlo. El trasplante es la última oportunidad de un niño llamado Akin que sufre una pequeña insuficiencia renal. Su madre le dará un riñón. Su padre, Metin, también viene al hospital. Ni el niño enfermo ni su madre quieren al hombre. Doruk y Demir Tanju a la operación del niño. Nasli y Ali Ferman irán a la cirugía de mujeres con la maestra. Doruk mantiene alejado al padre que siempre causa problemas. Cuando algo sale mal en una cirugía, no saben qué hacer con un solo riñón y dos pacientes. La pregunta del niño o la madre recuerda a Kibilsim y su bebé. Tanju también elige al niño, pero aún no perdona a Ali. Problema resuelto cuando padre alcohólico se hace pasar por donante anónimo y dona su riñón Beliz no quiere al bebé de Kibilsim y quiere darlo en adopción. Cuando Ali se entera de que los servicios sociales se llevarán al bebé, crea una escena. Ferman dice, enfermo, para que no puedan llevarse al bebé. Luego dice que si le da el bebé a Beliz, no podrá mirarla a la cara. Cuando Ferda se queda en Beliz esa noche, se meten en problemas. Ali no quiere que la saquen del auto cuando los servicios sociales se van a llevar al bebé. Justo cuando Gunas está a punto de proponerle matrimonio a Gullis, llaman del departamento legal. Ferda le da moral mientras el sol pierde y busca el anillo. Gullis está feliz porque recibirá mucho salario. Cuando el sol se entera del salario que recibirá la niña, no puede ofrecerlo. El maestro de Adil está empeorando y constantemente están tratando de arreglarlo. Todo el hospital aparece frente a la chica que está a punto de irse y ésta convence a Ferda con su discurso. La niña acepta la operación con la condición de que se someta a la operación. Realizan una operación que dura casi 24 horas. Cuando Adil recupera el sentido, se sorprende al ver a su hija. Pero mientras habla con su hija, algo sucede. La hija del maestro Adil está participando en la serie. Debido a que Ali eligió al bebé en lugar de a la madre, no puede permitirse que lo llamen médico asesino y no puede adaptarse. Nasli trata de hacer feliz a su amante tanto como sea posible y Ferman se acerca a Beliz de varias maneras para cuidar al bebé de la muerta Kibilsim, pero la reacción de la mujer es siempre la misma. En el hospital, Ali está cerca del bebé a pesar de que Tanju tiene prohibido acercarse a él. Aunque no puede entrar, toma un globo y canta una canción de cuna desde afuera. Después de la muerte de Kibilsim, Tanju también tiene dificultades para recuperarse. Adil le da su renuncia a Tanju como prometió. Ella le pide que no le diga a Ali por un tiempo. El maestro de Adil intenta hacer todo lo posible para evitar que Ali sea castigado. Un paciente llamado Fati llega al hospital. El hombre tuvo un accidente de tránsito no vehicular. La asistente a su lado también es su amante. Cuando es necesario firmar documentos para la cirugía, informan a su esposa. La asistente a su compañía, informan a su esposa. Disposa que laagers de la mujer es rec есть para la incabeliami. No se puede cap